No quiero cambiarte Me gusta tu ser así Loco y muy variante Me parezco mucho a ti Sin ganas de enloquecer Pero esto es lo que es Como dos unidades Que conectan a la luz Dime que me quieres Y que ya no puedes unir Dime que me quieres Yo no quiero estar sin ti No estamos soñando De verdad estás aquí Tú me lees los labios Sabes que hay amor afín Es una cuestión de fe Creer en lo que no se ve Creer en lo que no se ve Con la que yo te veré Dime que me quieres Dime que ya no puedes unir Dime que me quieres Yo no quiero estar sin ti Dime que me quieres Que ya no puedes unir Dime que me quieres Yo no quiero estar sin ti Dime que me quieres Que ya no puedes unir Dime que me quieres Que ya no puedes unir Dime que me quieres Dime que me quieres Que ya no puedes unir Dime que me quieres Dime que ya no puedes unir Dime que me quieres Y que ya no puedes sin mí Anda tú dime que me quieres Yo no quiero estar sin ti